Sonores, los famosos, Inesio, Cámara, Luz, Acción Ángeles de Dios, llenos de amor y ternura Son angelitos que Dios ha enviado del cielo Son llamas puras, son estrellas y luceros Son el amor y la ternura, son semillas de alma pura Así son ellos, ángeles bellos Un pensamiento de Dios hecho carne Que han venido al mundo a darle luz en alta vibración Son esas almas que han venido a cumplir lo prometido Y en su inocencia hacen del mundo una canción Una canción Ángeles son, sin duda ángeles son Llenos de amor e inocencia Vienen trayendo la esencia De Dios en su corazón Ángeles son, sin duda ángeles son Llenos de amor e inocencia Son angelitos que Dios ha enviado del cielo Son llamas puras, son estrellas y luceros Son el amor y la ternura, son semillas de alma pura Y ahora sí son ellos, ángeles bellos Un pensamiento de Dios hecho carne Que han venido al mundo a darle luz en alta vibración Son esas almas que han venido a cumplir lo prometido Y en su inocencia hacen del mundo una canción Una canción Se siente amor en cada abrazo que dan Que bendita es su presencia Más que especial su gerencia Almas de Dios que aquí están Son angelitos que Dios ha enviado del cielo Son llamas puras, son estrellas y luceros Son el amor y la ternura Son semillas de alma pura Así son ellos, ángeles bellos Un pensamiento de Dios hecho carne Que han venido al mundo a darle luz en alta vibración Son esas almas que han venido a cumplir lo prometido Y en su inocencia hacen del mundo una canción Una canción Gracias mamá y papá Y papá pues fueron elegidos Para recibir sus vidas Son angelitos que Dios ha enviado del cielo Son con amor protegidos Son el cielo Son llamas puras, son estrellas y luceros Son el amor y la ternura Son semillas de alma pura Así son ellos, ángeles bellos Así son ellos, ángeles bellos Un pensamiento de Dios hecho carne Que han venido al mundo a darle luz en alta vibración Son esas almas que han venido a cumplir lo prometido Y en su inocencia hacen del mundo una canción Una canción Que Dios y la Virgen les bendiga siempre Que Dios y la Virgen les bendiga siempre Que Dios y la Virgen les bendiga siempre Y en su inocencia hacen del mundo una canción Que Dios y la Virgen les bendiga siempre Y en su inocencia hacen del mundo una canción ¡Gracias!